que estaremos trabajando en conjunto por parte del MIDUBI, esas cosas las haremos y también Secretaría de Riesgo. Muy importante hoy visitar Piñas y creo que eso lo estamos demostrando y estamos demostrando que aquí hay solidaridad en la provincia de Loro. Estamos aquí, señor alcalde, reciba usted el saludo del ministro Walter Solís y en caso es mío propio, un abrazo fuerte. Aquí estamos para meterle fuerzas y tratar de resolver este problema. Y dentro de esto, la Secretaría Nacional del Agua, hemos hecho un análisis, hemos hecho un recorrido hoy en la mañana y en realidad el problema no es como lo miramos en la televisión, el problema es complicado, el problema es grande que ha ocurrido en Piñas, pero para eso estamos nosotros, para eso está el pueblo ecuatoriano, el pueblo de Piñas especialmente, el pueblo de la provincia de Loro, para salir adelante. Ahí está el problema y lo vamos a afrontar. Vamos a contratar la maquinaria, el señor prefecto ha ubicado una maquinaria aquí pesada, ya que está trabajando, pero nosotros como Senagua, si es necesario contratar la maquinaria el día de mañana, inmediatamente hemos ubicado ya los recursos para hacer esta contratación a maquinaria, inmediatamente proceder a limpiar el lecho del río Piñas y el lecho de las quebradas justamente que desembocan en el río Piñas. Eso lo vamos a hacer inmediatamente, de tal forma que ustedes, pueblo de Piñas, ciudadanos de Piñas tengan la confianza de que nosotros vamos a continuar trabajando desde hoy para tratar de salir adelante y resolver este problema que es la fuerza de la naturaleza, lamentablemente no podemos controlar esto, pero aquí estamos, aquí estamos para en equipo, en un esfuerzo conjunto, resolver este problema lo antes posible. ¡Gracias!